La sexta reunión argentina de parasitoidólogos, que es un grupo de especialistas que trabajan en insectos parasitoides, que son unos insectos que tienen un comportamiento muy especial y se utilizan para controlar plagas agrícolas, fundamentalmente. Tenemos la visita de investigadores extranjeros de Italia, de Francia, de Brasil, de Chile y una gran cantidad de participantes del país, de distintas instituciones como son del INTA, del SENASA, de distintas universidades nacionales, investigadores del CONICET o de la SIC de la provincia de Buenos Aires y estamos reunidos acá en la inauguración que fue hoy en el Museo de la Plata. Investigaciones que se están llevando a cabo con estos insectos son muy importantes porque apuntan, el objetivo final es a poder usar estos insectos como organismo de control de plagas para disminuir o eliminar, en caso de ser posible, el uso de plaguicidas de síntesis que son altamente contaminantes y de los cuales existe tanta preocupación hoy en día por el abuso en que se ha caído en el uso de estos productos en la agricultura y el daño que en la salud humana y en el medio ambiente. Así que esto es una alternativa muy promisoria como para poder reemplazar esa tecnología de agroquímicos. ¡Gracias!